¡Suscríbete! Y todas las cosas que son propias de esta época ¿Cómo la pasan ustedes? La flor de cimpasuchi Pues también en familia Buenas tardes Fer, buenas tardes May En familia, este Saboreando un rico pib Pan de muerto Atol Atolito O una coca con mucho hielo También está muy rico Habrá que redoblar el ejercicio después Para quitar el color del chilito habanero Si no me ha coordinado ese refresco con tu pib Ah claro Sí, como que no se sabe igual Pues nosotros le deseamos que usted disfrute de estas fechas No solamente por la comida, por la convivencia, por las tradiciones Y nosotros por ahora vamos a informarle qué ha sucedido Claro que sí, con muchísimo gusto nos vamos con nuestras notas locales Un total de 12 facultades y 3 preparatorias Participaron en la muestra de altares de la Universidad Autónoma de Yucatán Daniel Velázquez, director cultural de la UADI Señaló que esta muestra fue realizada tras una serie de investigaciones Realizada por los alumnos de las diferentes instituciones Lo que establece que no se incluyeran estilos y presencias ajenas A las celebraciones de Janalpichán Expuso que la UADI tiene el firme compromiso De velar por la cultura y las tradiciones yucatecas Y más de 3 mil profesionales en materia de salud Se reúnen en Yucatán para participar en la edición cuadragésima del Congreso Internacional de Cirugía Que en esta ocasión tiene por objetivo exponer y difundir diversos temas de medicina Así como de equipar avanzado en beneficio a la sociedad El gobernador Rolando Zapata Bello y el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General Héctor Noyola Villalobos Encabezaron la apertura de este encuentro Y posteriormente inauguraron la expo comercial de la presente edición Al ofrecer un mensaje en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI El titular del Poder Ejecutivo destacó que la entidad actualmente tiene un enfoque de desarrollo tecnológico Y además existe una notable capacidad de capital humano En las áreas de salud, ciencia e innovación Y la arquidiócesis de Yucatán pidió este día realizar misas en todas las rectorías e iglesias del Estado Por la profanación sufrida el sábado pasado en la capilla de San Camilo al oriente de la ciudad El sábado pasado se registró un robo en dicha sede parroquial Los cacos sustrajeron adornos, reliquias, el sagrario Pero regaron por el piso un copón y hostias consagradas La arquidiócesis reprobó dichos actos y llamó a todos los feligreses yucatecos Acudan a estas celebraciones el próximo jueves 3 Como acto de desagravio por esta profanación Y ansioso por volver a pisar home Rodrigo Emanuel Buenfield Díaz recibió su cuarta prótesis Del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Apoyos Funcionales de Yucatán Con la que podrá retomar su posición como primera base en el campo de béisbol Y junto con otros cuatro niños y cinco adultos Podrán mejorar su calidad de vida con sus nuevas piezas En ceremonia de entrega realizada en las oficinas centrales Del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Ubicadas en la Avenida Alemán El director general del organismo asistencial, José Límber Sosa Reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones Que contribuyan al engrandecimiento del Estado Con una visión incluyente que permita oportunidades para todas y todos A sus 13 años y con diagnóstico de Amelia Que supone la falta de desarrollo en alguna de las extremidades inferiores o superiores Rodrigo ya cuenta con una trayectoria en el mundo del béisbol Sin embargo, hace unos meses su prótesis empezó a incomodarle Y no pudo continuar practicando Y con palabras de bienvenida a cargo de Yanis Escobedo Representante colectivo Kimber News, Yucatán Más de 120 jóvenes líderes pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil Sector empresarial y servidores públicos de los estados Antes mencionados Se reúnen ayer en las instalaciones de la Coparmex Yucatán Con el objetivo de generar propuestas para transformar a México Desde lo local e innovar en materia de liderazgo Como parte de las actividades se presentaron cuatro conferencias a cargo de destacados ponentes Amin Castillo Abram, enlace de Kibernus, capítulo Yucatán Explicó que la inquietud de realizar este primer foro es poder conjuntar el liderazgo de los cuatro estados del sudeste Poder traer ponentes nacionales con los que los participantes pudieran ir vinculados sus proyectos Y conocer las perspectivas en el ámbito nacional Así como generar sus propias ideas Pero sobre todo que pudieron conocer lo que hacen los jóvenes de todos los estados participantes Y estas son nuestras notas locales Vamos contigo Fer Claro que sí, con mucho gusto Pero le reboto a May la bolita esta vez Porque ella tiene las notas nacionales Perfecto, perfecto Fer Bueno pues aquí en su radar alternativo Hoy 31 de octubre Notas nacionales Pues fíjense que no debemos de olvidar que los bancos cierran este 2 de noviembre Con el motivo del Día de Muertos Solo las sucursales que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados Abrirán al público ese día en los horarios tradicionales Los clientes tienen a su disposición los 365 días del año Los servicios de banca por teléfono y por internet Así como la red de más de 47 mil cajeros automáticos Empresarios piden a los legisladores aprobar el acuerdo transpacífico Urgió al Poder Legislativo Federal a que apruebe a la brevedad El acuerdo transpacífico de cooperación económica TPP por sus siglas en inglés Pues aseguró que es una importante oportunidad para el desarrollo nacional El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón Opinó además que con independencia del resultado de los comicios de Estados Unidos El próximo 8 de noviembre Los acuerdos bilaterales son una prioridad estratégica de máximo nivel En la política comercial, económica y relaciones exteriores de México En particular es una prioridad importante para que México envíe una señal clara y contundente De nuestras apuestas a fondo por el TPP Y con ese objetivo urge que nuestro propio Poder Legislativo A través del Senado de la República Suscriba plenamente el tratado Refirió que México es ejemplo y líder reconocido en materia de comercio exterior Y representa el 65% de su producto interno bruto Y por ello además de que es importante tomar el estandarte de los mercados abiertos En congruencia con el interés mexicano Por otro lado, Ochoa Reza pide castigo ejemplar para Javier Duarte El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza Dijo que las autoridades federales deben continuar con las investigaciones en contra de Javier Duarte Además exigió que se incauten los bienes del gobernador con licencia de Veracruz Y que regrese el dinero que hurtó Dijo que en los casos de corrupción que implican a exmandatarios Se debe de hacer justicia sin importar el color que emanen Ochoa Reza afirmó que el problema de la corrupción no es nuevo Y que incluye a todos los partidos políticos Sancionan a 41 farmacéuticas en lo que va del año De las 306 plantas farmacéuticas que existen en el país Al menos 41 han recibido algún tipo de suspensión este año Informa la COFEPRIS El documento detalla que de estas suspensiones solo 8 fueron definitivas Entre ellas contra la empresa Laboratorio Sofía Y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares La revocación de estas licencias sanitarias se llevó a cabo Porque se encontraron productos que ponían en riesgo a la salud Y porque entregaron datos falsos Gasta presidencia 63.4% más de lo aprobado en su presupuesto El informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda Revela que la presidencia de la República Ha gastado más de lo aprobado en su presupuesto Es decir, la presidencia desembolsó 63.4% más Es decir, 1.011 millones de pesos extras La dependencia justifica que este desfase es debido a las actividades de seguridad y logística Para garantizar la integridad del presidente Enrique Peña Pues estas son nuestras notas nacionales Suena mucho Sí, es necesaria la seguridad del presidente Pero se antoja elevadito el costo Mil millones Bueno, yo estoy preocupado porque mañana sube el costo de la energía eléctrica Y escuchaba la nota ahí del líder nacional del PRI Parecen muy enfocados sus disparos verbales hacia el exgobernador de Veracruz Justificado, sí Pero bueno, ¿y dónde está Beto Borges? ¿Y dónde está Guillermo Padrés? ¿Y dónde está el otro Duarte? O sea, la bala ahí tendría que ser expansiva Toda la bala No solamente, fíjense para ahí Pero en fin Bueno, yo tengo el encargo de David Heredia El director de la opinión de Yucatán Y editorialista del Radar Alternativo De dar lectura a este texto que conozco Y que bueno, pues él mismo atribuye A verlo Vaya, no, no se atribuye la autoría textual Y que a la letra dice Mi tío Pancho, escuché, lo puede estar en el caso Se encontraba bien de salud ¿No es así, señor? Hasta que su mujer, la tía Sofi A instancias de su amiga Patty Le dijo Pancho, vas a cumplir 68 años Es hora de que te hagas una revisión médica ¿Y para qué? Si me siento muy bien, contestó Porque la prevención debe hacerse ahora Cuando te sientes joven, contestó mi tía Por eso mi tío Pancho fue a consultar al médico Ah, y ahí empieza el calvario El médico, con buen criterio Le mandó a hacer exámenes y análisis de todo A los 15 días el doctor le dijo que estaba bastante bien Pero que había algunos valores en los estudios que había que mejorar Entonces le recetó Pravastatina en grajeas para el colesterol Lozartan para el corazón y la hipertensión Metformina para prevenir la diabetes Polivitamínico para aumentar las defensas Norvastatina para la presión Desloratadina para la alergia Como los medicamentos eran muchos Y había que proteger el estómago Le indicó omeprazol y diurético para los edemas Mi tío Pancho fue a la farmacia Y gastó una parte importante de su jubilación Al tiempo, como no lograba recordar Si las pastillas verdes para la alergia Las debía tomar antes o después De las cápsulas para el estómago Y si las amarillas para el corazón Iban durante o al terminar las comidas Pues volvió al médico Este luego de hacerle un pequeño fixture con las ingestas Lo notó un poco tenso Y algo contracturado Por eso le agregó al prazolam Y su sedal para dormir Ya sepa Mi tío en lugar de estar mejor Estaba cada día peor Tenía todos los remedios En el aparador de la cocina Y casi no salía de su casa Porque no pasaba momento del día En que no tuviera que tomar una pastilla Tan mala suerte tuvo el tío Pancho Que a los pocos días se resfrió Y la tía lo hizo acostar como siempre Pero esta vez además del tilo Canela, limón con miel Llamó al médico Este le dijo que no era nada Pero le recetó tapsín día y noche Y sanigriponefedrina Como le dio taquicardia Le agregó atenolol y un antibiótico Amoxicilina de un gramo Cada doce horas por diez días Le salieron hongos, herpes Y le indicaron fluconol con sovirax Para colmo, mi tío Pancho Se puso a leer los prospectos De todos los medicamentos que tomaba Y así se enteró de las contraindicaciones Las advertencias Las precauciones Las reacciones adversas Los efectos colaterales Y las interacciones médicas Lo que leía pues eran cosas terribles No solo podía morir Sino que además podía tener Arritmias ventriculares Sangrado anormal Náuseas, hipertensión Insuficiencia renal Parálisis cólicos abdominales Alteraciones mentales Y otro montón de cosas espantosas Asustadísimo Llamó al médico Quien al verlo le dijo Que no tenía que hacer caso De esas cosas Porque los laboratorios Las ponían por poner Tranquilo Don Pancho Los efites Le dijo el médico Mientras le hacía Una nueva receta Con ribotril Con un antidepresivo Certralina De 100 miligramos Y como le dolían Las articulaciones Le dieron diclofenaco En ese tiempo Cada vez que mi tío Cobraba la jubilación Iba a la farmacia Tan mal se había puesto Que un día Haciéndole caso A los prospectos De los remedios Se murió Al entierro Fueron todos Pero el que más lloraba Era el farmacéutico De Farmacias Unidas Aún hoy Mi tía afirma Que menos mal Que lo mandó Al médico a tiempo Porque si no Seguramente Se hubiese muerto antes Y aquí dice David Heredia Este email Está dedicado A todas mis amistades Ya sean médicos O pacientes Ah Si no hubiera tomado nada Yo hubiese seguido Con su régimen Naturista Con conejo Pollo Sin piel Pavo Lechugas Aceite de oliva Frutas Verduras De todos colores Nada de sal Y nada de azúcar Con una copita De vino tinto Nada de licores De alcohol Y pues caminar Unos seis mil pasos diarios Estaría Vivito Colofo Si te sientes bien Si llevas una vida sana Si no tienes vicios Ocultos No eres parrandero Probador Probador Y bohemio No pasas malas noches Ni eres bohemio Entonces Que te apura Manda al diablo Al O a la que te Quiere matar Y viva la pepa Como dice él En sus dichos Muy suyos Como la ven Mis estimadas amigas Muy cierto Muy cierto Realmente Lo decía En la nota May Todos las farmacéuticas Son el gran negocio Y entonces Les conviene A todos los laboratorios Mantenernos A medias tintas Así es Si no te me vayas a morir Perdón un cliente Pero no te me vayas a morir Pero tampoco te voy a sanar Ah no Porque tú es que chiste de que vivo Exacto Y es una industria Que la verdad es que crece Cada día más Y más Y más Y Hay mucho dinero De por medio Bueno hoy día Enfermarse es un lujo Ah si Definitivo No hay que seguir esos consejos Definitivamente El pollo hervidito Y eso Y pues O sea Bueno debe ser más natural Permíteme que no te haga caso De aquí al jueves Yo tampoco me voy a hacer caso No te creas No hay que ser más naturales En el sentido de nuestros consumos Por ejemplo No tanto Embutidos Eso yo me imagino Que es a lo que se refiere ¿No? Cuidar un poquito las grasas Si las comes un día No abusar de ellas Este Dos días más Va a ir balanceando Mientras Y yo creo que también El éxito de la longevidad Es la felicidad Nuestros este Antepasados Sabían ser felices Y nosotros ya nos amargamos La existencia desde Ves a los chavitos Nos la amargaron No pero ves a los chavitos Desde los 20 años Que ya están amargados Ay sí No hay que Hay que vivir la vida Con un carácter de positividad Y eso Hoy te dicen Soy histérico Voy a cumplir 20 años Exacto Ya estoy viejo Exacto Ya estoy viejo Oye ¿Dónde nos dejan? Pues aquí muy contentos Yo me siento muy bien Y por lo que veo Ustedes también están muy bien Muchísimas gracias Y la verdad es que La actitud Es la que La que siempre Te va a dar una Muy buena salud Y ahí faltó Ahí faltó la pastillita azul Eso ya es la parte De que anda aquí en este Yo creo que una dosis diaria De Valemadrina Es suficiente Para estar contentos Una copita de vino Claro Digo tampoco abusar Antioxidantes Exacto Si bien es cierto Que la vida diaria Hoy nos impone Pues muchas cosas Que nos causan estrés No hay que tomarse las cosas Muy a pecho Finalmente todo tiene solución Y si las cosas Tienen solución Pues no te preocupes Y si no la tienen Tampoco te preocupes Bueno pues esta es la La reflexión del día Muchísimas gracias En nombre de todo el equipo De La Opinión A usted Que hace favor de seguirnos Loreta Fer muchas gracias Buenas tardes Hasta luego Que estén muy bien Y feliz semana Gracias